Nuevamente se está realizando Tradición de la Feria Compañera, donde hemos tenido no solamente la oportunidad de conocer a muchos productores locales, gente que realiza algún tipo de actividad y que la puede exponer en este espacio, sino también cantautores locales. Ahora en este momento vamos a estar viendo una obra de teatro que se va a realizar. Para nosotros es relevante poder marcar no solamente la participación de los vecinos rodriguenses en este tipo de actividades, sino también valorizar la cultura de nuestra localidad. También se está realizando un campeonato de truco, donde se han anotado varias parejas y en poquito tiempo vamos a conocer los ganadores de ese campeonato.